Quiero que ustedes conozcan muy bien el caso de este hombre, un joven que fue asesinado todo por defender a su vecina del robo de un celular. El delincuente no dudó en dispararle hasta en tres oportunidades con tal de huir y llevándose un celular. Realmente increíble esta historia y Julio Fernández nos tiene más detalles al respecto. Julio, buen día. Marco Poma va a ser recordado aquí en Carabellos, sobre todo por su disposición a siempre ayudar a sus vecinos, según lo que nos han comentado. Siempre tratar de defenderlos de la creciente delincuencia que impera en este lugar, pero precisamente tratar de defender a una de ellas, como tú lo mencionas, Alicia, le ha costado la vida porque hay dos disparos en la cabeza, lo ultimaron a este joven. Estamos nosotros con su mamá, estamos con su familia, con los amigos que han llegado también aquí a la casa, pero nosotros primero queremos mostrarte la nota que hemos preparado, dando cuenta de qué es lo que ocurrió, para posteriormente regresar con el testimonio crudo de la familia que está lamentando esta pérdida, Alicia. Intentó frustrar un asalto, pero su solidaridad le costó la vida. Nosotros no tenemos los medios para poder sustentar a mi hijito, ¿qué hago señorita ahorita? ¿qué hago? No sé qué voy a hacer. Joel Marcos Poma Vargas, un joven transportista de 26 años, intentó detener al delincuente que le arrebató el celular a su vecina. Han golpeado a la chica. ¿Cómo? ¿Dónde la han golpeado? Aquí, en esta parte de acá, en esta parte de aquí, aquí el cerebro tiene, así tiene la chica una heridaza acá. ¿Estaba ensangrentada? Ella estaba ensangrentada, ella estaba ensangrentada, y ella agarraba, le ha salido el grito y ha empezado a gritar. Entonces, al verlo a el chico, como estaba solo, ellos han agarrado, se han subido al carro y lo han correteado. Toma Vargas y José Hidrogo Branco, cobrador de la combi, le cerraron el paso al delincuente, sin imaginar el fatal desenlace. Como lo cierran al joven, el joven se pone de costado, veo que levanta el polo y saca el revólver y así a quemarropa le da a las personas. El delincuente se dio a la fuga. Joel Poma Vargas recibió un disparo en la cabeza y murió camino al hospital de Coyique. Su compañero salvó de morir. La bala le rozó la cien. El humilde chofer deja a un niño en la orfandad. Hace tres meses había sido ascendido a conductor, luego de haber desempeñado el oficio de cobrador por siete años. Su madre está inconsolable. Yo le pido a las autoridades que por favor, señorita, me ayuden con la muerte de mi hijo, que esto no queda así impune, porque mi hijo deja un bebé. Un bebé, pues ha empezado la primaria desde un niño de ocho años, señorita. La familia pide ayuda económica para el sepelio. Mientras tanto, la dirección de criminalística ya tiene el caso y no descansará hasta dar con el responsable de esta muerte. Es en la vivienda de Marco Poma, en Carabahillo, donde se van a realizar el velatorio y la sexia. Que estamos nosotros con su señora madre, que está esperando todavía recoger los restos de su hijo de la morgue, ¿no, señora? Sí, estoy esperando, le espero el cuerpo de mi hijito, que fue acribillado solamente por defender a una vecina, por salir a defensa de la vecina que le robaban, asaltaban, le acribillaron a mi hijo. Por favor, pido justicia, señor ministro, más sombrío, por favor, no se olviden de Carabahillo, que vivimos una vida muy enorme, muy dolorosa, por favor. Mi hijito le ha costado la vida, pero quiero que me apoyen, por favor, quiero que hagan justicia. Incluso su hijo tenía un pequeño hijo también, usted queda el nieto que no sabe, el nieto no sabe que su padre ha fallecido, lamentablemente. No han llevado otra casa, incluso para que esté ajeno a todo esto. No han llevado una casa a mi hijito para que no sepa que su papá se ha muerto. No sé qué voy a hacer con mi hijito, señorita, por favor. Necesitamos el apoyo económico del apoyo. Yo creo que también no hay dinero para enterrar al joven, la familia no cuenta con los recursos, señor. ¿Usted quería hacer este pedido también? Mi esposo está enfermo, yo también estoy delicada de salud. Hace dos meses que me han filtrado el riñón, señor, no sé qué voy a hacer. Señora. Tengo los riñones, me han sacado agua con sal de mi riñón. Vamos a escuchar una consulta de Estudios Centrales, señora. Gracias, Julio. Señora, realmente lamentamos mucho lo que usted está viviendo, lo que está sufriendo, sobre todo porque es increíble que por un celular, por un celular, ¿qué puede valer un celular haber revendido por un delincuente? ¿Cuánto le pueden dar? Eso vale la vida de un muchacho, de un padre de familia, de un muchacho que estaba siempre pendiente de su madre. Eso es lo más doloroso, señora. Mire dónde, a dónde están los extremos de la delincuencia, que por un mísero celular su hijo ha perdido la vida. Sí, señorita, eso es lo que yo quiero, justicia. Quiero justicia para mi hijito, que no quede impune su muerte de mi hijo, por solamente un celular que le mandan a mi hijito. Mi hijito tiene su bebé, tiene su hijito que recién empezaba a... Y siempre era así su hijo, ¿verdad? Era muy desprendido, era de ayudar a la gente. Mi hijito era sí, era responsable con su hijito, adoraba a su hijo, él adoraba a su hijo, él quería mucho a su hijo, ayudaba a toda la gente. Mi hijito no ha sido un hombre malo, mi hijito ha sido un hombre muy bueno, no le gustaba la injusticia. Todos le conocen, todos sus amigos de la moto que antes trabajaban en la moto, mi hijo no se metía con nadie. A su manera luchaba él como podía contra la delincuencia, pero finalmente la delincuencia terminó con su vida, Alicia. Tremendo el caso que estamos viendo el día de hoy. Claro que sí, Julio, y desde aquí nuestras condolencias a la familia, esperemos que quizás la municipalidad de Carabahillo puedan ayudar a esta señora que no tiene los recursos económicos para retirar el cuerpo de su hijo de la morgue y luego darle cristiana sepultura. Gracias a Julio Fernández por la información y reiteramos nuestras condolencias a la familia de Marco Joel Poma.